El misticismo de las tradiciones e historias que vivieron nuestras abuelas y abuelos, los colores vividos de la flora y la fauna o la representación de los astros solares, son algunos de los elementos que se pueden apreciar en la obra de Rolando Rojas, la cual estará presente en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2021. Para el crítico de arte Jorge Pech Casanova, las obras de este artista egresado de la Facultad de Arquitectura 5 de mayo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, celebran misterios y mitos en que la naturaleza humana exulta de vivacidad. Rojas, nacido en Tehuantepec, Oaxaca, trabaja un sinnúmero de piezas a la vez, las cuales dan muestra del intenso proceso en una gran variedad de materiales y formatos, como sus esculturas a la acera perdida, en madera, piedra, lienzos al óleo o al encausto, gráficas de todo tipo, entre otras. Gracias a la colaboración de la Coordinación de Difusión de Arte y Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, la obra de este artista llegará a la ciudad de Mérida. El Imperio de la Mirada es una exposición que reúne 47 obras gráficas del artista ismeño en esta novena edición de la FILEI. Mi nombre es Rolando Rojas, soy artista plástico de Oaxaca y quiero invitarlos a la exposición gráfica en Mérida y Yucatán, en la Galería Municipal, con motivos a las actividades de la FILEI. Con mucho gusto y ojalá conozcan un poquito de mi gráfica. Ahí los espero. Gracias.